Cuando la comunidad se une, pasan cosas buenas. Sistema Metepec de alerta vecinal. Tú marcas y el sistema avisa a las autoridades y a tus contactos que tienes una emergencia en casa. La respuesta de la policía local es inmediata. Sistema Metepec de alerta vecinal CIMAP. Apúntate. Servicio gratuito. 100% honesto. 100% Metepec. En el marco del 166 aniversario del nombramiento de Villa al municipio de Metepec, la alcaldesa Carolina Monroy del Mazo, en compañía de miembros de su cabildo y el representante del gobernador en el municipio, Rubén Bringas Peñalosa, reconocieron a 26 ciudadanos y asociaciones ejemplares. Tercera sesión del Honorable Cabildo, que fomentara en los metepequenses el respeto y fervor a la patria, preservando su cultura y civilidad. Ciudadanos avacionados en el Museo del Barro en categorías como ciencias, artes y o letras, artesanías, pedagogía y docencia, periodismo e información, mérito municipal, juventud, administración pública municipal, preservación del medio ambiente, impulso económico, equidad de género, mérito agropecuario y mérito al valor por la seguridad pública. Ante los galardonados, entre estos expresidentas y expresidentes municipales, así como el heroico Cuerpo de Bomberos, la alcaldesa Monroy del Mazo destacó que el municipio es el primer lugar en bienestar social y crecimiento humano. Yo diría de manera muy singular, desde las colonias, desde los pueblos, desde las colonias agrícolas y pueblos originarios, desde los barrios y colonias, todos, todos juntos en unidad, en un verdadero equipo de corresponsabilidad, es que hemos logrado construir este municipio. Metepequenses nacidos en el Pueblo Mágico, algunos otros solo con residencia, que contribuyen al desarrollo de la tierra madre del árbol de la vida. A cada una, a cada uno de ustedes les digo, a nombre de Metepec, que nos sentimos de veras muy orgullosos de lo que ustedes significan, de lo que representan dentro de Metepec y en la proyección que a Metepec le dan fuera de nuestra tierra. Finalmente, Monroy del Mazo exhortó a la ciudadanía a ser equipo para lograr un Metepec 100% honesto. Todos, todos juntos, en el mismo barco, con los mismos remos y para el mismo lado. Eso es ser 100% honesto y estoy segura, lo estamos logrando. Para TV Urbana Noticias, Laura Saldaña. En Metepec te queremos seguro. Sistema Metepec de alerta vecinal. Apúntate en la visita que te hará un servidor público del ayuntamiento. En los módulos itinerantes o en línea en metepec.gov.mx. Sistema Metepec de alerta vecinal CIMAP. Servicio gratuito. 100% honesto. 100% Metepec.